Muchas gracias a todos aquellos que han estado presentes con nosotros aquí los invitados del director. Todos los mensajitos que han dejado por ahí por las redes también. Y continuamos de este lado compartiendo con un señor Faustino Burgos Brisman, quien esto es una fiesta. Esto es como un calentamiento, porque a mí me contaron que son casi una fiesta patronal que usted tiene, de actividades de celebración. Ahí tenemos de todo un poco. Fíjese, el próximo, el domingo 23, tenemos varias actividades y una de ellas vamos a tener, la instalación del padre Tomás Soto en las CUABA. Vamos a instalar, a darle posesión como párroco. Eso es el próximo domingo 23 a las 9 de la mañana. Por la tarde tengo actividades contigo, ¿verdad? Sí, en una de las capillas tenemos allí. Eso es el domingo 23. Pero ya el 21, 22 y 23, iniciamos en toda la vicaría un triduo preparatorio a la fiesta de las Mercedes y conmemoramos el primer aniversario. Entonces, invitamos ahí en ese folleto que tan maravillosamente han elaborado todo el equipo de liturgia y de pastoral, ¿no? Entonces, el primer día se nos invita a reflexionar qué es la vicaría, qué lugares abarca la extensión y todo esto, para poner eso en oración ante el Señor. Segundo día, oramos con María, ¿verdad? Y el día 23, entonces, oramos ante Jesús sacramentado. Entonces, se invita a todas las parroquias y comunidades laicas, religiosas, parroquiales, a orar durante esos tres días como preparación a esa celebración del 24. Y el 24, entonces, estamos convocados nosotros para la parroquia San José, que queda en el kilómetro 22 de la carretera de la Autopista Duarte, sector La Guayigas. Y ahí, a las tres, tenemos un calentamiento. Vamos a tener ahí un conciertazo para toda la gente. Bueno. Y eso es a las tres de la tarde. Un poco caliente la hora, pero va a haber carpas para que la gente también... Y les recomendamos que lleven zapatos cómodos. Rapa ligera. Rapa ligera. Rapa ligera. Su botellita de agua. Muy bien. ¿Verdad? Una gorrita. Una gorrita. Luego, a las cuatro, vamos a tener un momento de encuentro con el Señor en adoración eucarística a Jesús sacramentado. Entonces, vamos a tener ese momento de, después de alabarle en el patio, encontrándonos todas las comunidades que allí nos concentremos. Entonces, hacemos esa procesión con el Santísimo y allí vamos a tener esa hora. Y a las cinco, la celebración eucarística. Así que estamos ahí. Desde las distintas comunidades vendrán sus procesiones, ¿verdad? Pero ya sabemos que para la fiesta de la Mercedes hacemos procesiones, no todas las parroquias. Pero sí el día 7 de octubre vamos a tener dos procesiones en nuestra vicaría. Procesión Mariana. Una en la mañana, en la zona de Herrera, que será, la convocatoria es a las seis y media. Nos vamos a reunir ahí en el parqueo de La Sirena para ir hasta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Las Caubas, donde los padres mercedarios. Y por la tarde nos vamos a congregar hacia las tres de la tarde en la parroquia San Antonio. Como es muy amplio, Pedro Obrán y Rosal Carrizo vamos a dar una gran vuelta y regresamos de nuevo a San Antonio para tener esa celebración. Así que todo esto nos pone en ese movimiento de gozo y de alegría y de darle gracias a Dios a través de la madre por tantas bendiciones que nos conceden. Bueno, pues ya toda la comunidad lo sabe para que se integre y nos integremos todos a celebrar. Vamos con esta última llamadita que tengo alguien por aquí. ¿Quién nos habla? Buenos días. Buen día. Sí, ¿quién nos habla? Aquí Georgina de la Ferigresa de San Vicente de Paúl y Natalia para felicitar a Monseñor por su primer año y para que sepa que estamos orando permanentemente por él, por ese liderazgo y para que la Virgen le siga iluminando y San Vicente de Paúl en su camino, que solo este es el inicio y que va a seguir mucho más adelante. Muchas gracias, Georgina. Bendiciones para ti. Y bueno, Jackson, la comunidad de San Vicente de Paúl, las ferigresas que siempre han querido al padre por acá y que lo queremos muchísimo y que lo seguimos siempre. Cómo no. Gracias, Georgina. Bueno, ahora sí, ya se nos ha agotado el tiempo. Ya ustedes han escuchado. Para nosotros ha sido un enorme privilegio. Pero no era una hora. ¿Qué vamos a estar aquí? Pero tenemos una hora, Monseñor. Se fue. Tenemos una hora. Lo que pasa es que todo ha sido tan ameno que la verdad. Que la chava y viene que descanse el palo. Está bien. Bueno, este próximo viernes, Monseñor estará con nosotros. Así que cuéntanos un poquito de esa intervención, Monseñor Zoyaki, con nosotros el viernes. El próximo viernes, Dios mediante, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener un momento de oración. Y vamos a fijarnos en lo que es la oración de intercesión, ¿verdad? Ahora, en ese momento vamos a partir desde la Biblia. Las diversas intercesiones que podemos encontrar en la Biblia, no podemos hacer mención de todas, porque si no, imagínense, en 73 libros que tiene la Biblia, duraríamos todo. Pero vamos a fijarnos en esa intercesión especial de María. Como nosotros somos sus hijos, Jesús nos la entregó en la cruz, diciéndonos, hijo, he ahí a tu madre. Y el hijo la acogió en su casa. Entonces vamos a fijarnos en esa intercesión poderosa, amorosa, maternal de María por cada uno de nosotros. Bueno, ya ustedes han escuchado, la cita es para este próximo viernes 21. Monseñor estará con nosotros desde las 10, pero ya a las 9 de la mañana usted puede llegar a nuestra capilla San Gabriel. Y todo el espacio que siempre se prepara de manera especial para este encuentro, en esta gran jornada de oración. Desde las 9 de la mañana vamos a estar ahí, y a las 10 de la mañana Monseñor pues se integra con nosotros. Queremos agradecer enormemente a todos aquellos que siempre colaboran con nosotros, aquí en los invitados del director. Muchas gracias a mi gente del Salón Mercedes, en la calle Guayubín Olivo, número 10, en Vista Hermosa. Y también hoy queremos agradecer a Brenda Accesorios y Más, quienes se encargan siempre de nuestro vestuario. Así que para nuestra querida Brenda en Instagram, busquenla, Brenda Accesorios y Más, puede encontrar ropa hermosa y a muy buen precio. Ahora sí, recuerden nuestra jornada de oración intercede viernes 21 de septiembre, 10 de la mañana, Capilla San Gabriel. Estaremos con ustedes compartiendo en este día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Monseñor, su bendición antes de irnos. Pues muy bien. Pidiéndole al Señor de la misericordia, ese Dios bondadoso que nos ama a todos, que derrame copiosamente su bendición sobre todos aquellos que nos siguen a través de las redes, y sobre todo los que están aquí presentes, sobre aquellos que elaboran en estas plantas radial, televisoras. Que la bendición de Dios se derrame copiosamente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana en una nueva entrega de los invitados del director. ¡Gracias por ver el video!